Amigas y amigos, en este tramo, desde sala de redacción, es un gusto contactarnos con Leonardo Oliveira, quien es el director de los servicios agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias, Jorge. El gusto estar en el programa y poder contar un poquito qué estamos haciendo desde acá. Bien, sabemos que estás recorriendo el país. Nosotros interesados en saber cómo viene la cosecha de los cultivos de invierno. Y bueno, esa es la primera interrogante. Sabemos que en algunos puntos del país ya se levantó la colza, por ejemplo, con algunos resultados ahí no muy convincentes para algunos. Quedan algunas chacras de poca área. Pero bueno, empecemos por la colza. ¿Qué novedades hay? Bueno, para la colza, un año distinto a lo que fue el año pasado. Principalmente lo que la primera diferencia grande que hay es el área, que realmente bajó unas 200.000 hectáreas con respecto a lo que era el año pasado, hablando grueso. Después de una gran campaña de colza, que también eso, creo yo, hizo que llevara a que este año no se pudiera hacer tanta cantidad de colza, sumado a, por supuesto, el factor principal que son los precios. No olvidemos que el año pasado, cuando se empezaba a plantar colza, los precios andaban en torno a los 700, 700 de algún dólar, y este año los 400. Con lo cual, en base a los rendimientos históricos, en base al gran volumen de arrastrojo de colza que había el año anterior, y en base a una situación de seca que veníamos arrastrando y demás, eso llevó un poco a tomar ciertos recaudos que obviamente se traducieron en el área menor que se sembró. Lo positivo de la colza es que, bueno, se aprendió a trabajar un cultivo nuevo, y el productor va a poder estar expectante a los mercados, fundamentalmente, y donde le ayude el clima, seguramente el área se va a recuperar, y si hay buenas expectativas, por supuesto que se va a recuperar, ¿no? Sí, como te decía, el área, siempre depende un poquito de los precios que haya en el momento de la siembra, eso condiciona mucho el volumen o el área que se va a sembrar. No olvidemos que esta gestión lo que hizo fue enfocar y enfatizar, digamos, lo que era Europa, haciendo algunos controles que hasta ahí no se hacían demasiado con tema Paracuat. Eso potenció mucho el tema de Europa, la liquidez, un mercado que paga muy bien, pero también al mismo tiempo abrimos lo que fue Chile, que es un mercado distinto, más regional, y también últimamente México, que seguramente va a estar traccionando este año y probablemente en los próximos años por negocios nuevos, y eso de alguna manera le puede dar cierto grado de solidez o estabilidad al futuro de la colza, que como digo, hoy está pasando por un punto un poquito más bajo, pero no olvidemos que está por arriba de las 100.000 hectáreas, lo cual hace unos años atrás era muy difícil de esperar que eso ocurriera. Así que yo creo que entre la experiencia de los productores, entre unos precios que mejoren y mercados que se van consolidando, que en el futuro la colza tenga una participación importante en el invierno al país, ¿no? Bien, Leonardo, pasamos la página y nos vamos a la cebada. Sabemos que en muchísimos puntos del país en este mismo momento están levantando los cultivos de cebada con algunos inconvenientes, pero con buenos rindes. Exactamente. Bueno, la cebada fue uno de los actores que tomó parte del espacio que dejó la colza, un área muy interesante de cebada que se sembró, no solo con las malterías tradicionales que siempre se siembra, para la industria, sino también con planes de exportación que también quedaron habilitados a fines del 2020, a principios del 2021, donde pudimos, los protocolos ya estaban, pero había que ejecutar cómo hacer esa exportación. Y te diría que hoy estamos disfrutando de eso que se pudo conseguir hace unos dos, tres años, porque hay mucho de lo que tú decís, hay un área muy importante con rendimientos realmente excepcionales, rendimientos que van desde entre 5, 7 y algún mil kilos más, un promedio interesante, que puedan dar, yo qué sé, en torno de 5 mil kilos, una cosa así, pero con algunos problemas de primera más segunda, de calibre, cuando uno pasa por la zaranda no llega, las malterías tomaron algún recaudo, hicieron algún ajuste para poder incluir un poquito más el calibre, incluso en 70 en vez de 80, pero bueno, pero siguen algunos problemas, sobre todo en el norte, donde hubo más precipitaciones, algunos excesos de nitrógeno, algunos vuelcos que se dieron, que eso es lo que se está traduciendo en muy bajos calibres y algunos excesos de proteína, lo cual no está permitiendo que vaya para la industria. Sin embargo, si están pudiendo, si el nivel de malezas es bajo o no tiene ni cumple con el protocolo para China, ahí se puede rápidamente diferir o enviar eso a ese mercado chino, y sacándole un poco de presión, digamos, a lo que es el mercado interno, que siempre era lo que terminaba en alimentación para el ganado, ya sea de carne o de leche, y con los volúmenes que estábamos hablando, realmente sería muy difícil absorber todo eso, más en un contexto actual de la ganadería que está un poco deprimido, con lo cual creo que pese a esos problemas que se están dando, la colocación y el mercado se hace con fluidez y también a un precio bastante razonable. De algún modo las malterías, precisamente con buen tino y para absorber algún volumen un poco mayor con destino a la industria, han bajado los requerimientos de calibre, como tú decías, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, no es la primera vez que se hace, el año pasado también se hizo, cuando recó la zafra después fue un poco más, fue mejor y no fue necesario aplicarlo demasiado, pero creo que siempre es bueno que en esa cadena productor-industria se puedan dar ese tipo de cosas para mejorar las condiciones comerciales y sobre todo los recibos, creo que eso está muy bien y como te digo, y si ahí todavía eso no pasa, todavía tenemos el gatillo de la exportación y si las malezas no lo permiten, ahí sí también está la parte de los feedlots y la parte de ganadería, que también tiene algún beneficio de esos sobrantes de productos de granos que pueden acceder a un precio más barato, que digamos el año pasado fue muy complejo poder acceder y los precios eran muy altos, así que por un lado, por otro, todo tiene un destino y todo es positivo, digamos, para un sector o para otro, ¿no? Otra pausa en este diálogo con el director de los servicios agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y retornamos para hablar del trigo, sus perspectivas en el comienzo de la cosecha y la próxima zafra de cultivos de verano, fundamentalmente las perspectivas para la soja. Ya volvemos.